Aquí está la bandera idolatrada La enseña que Belgrán nos le llegó Cuando triste la patria esclavizada Con valor sus vínculos rompió Aquí está la bandera que un día En la batalla temo lo triunfar Y llena de orgullo y bizarría A San Lorenzo se dirigió inmortal Aquí está como el cielo refulgente Ostentando su clime majestad Después de haber cruzado el continente Exclamando a su paso Libertad 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 Libertad